De la sierra viene un gavilán cebado Que es el temor y el control de las mujeres Me ponen trampas para matarlo Pero él es adivino y entonces no viene Me ponen trampas para matarlo Pero él es adivino y entonces no viene Levanta el vuelo por la nochecita Cuando todo el mundo se encuentra dormido Y amaneciendo regresa a su nido Pero entre las uñas trae una pollita Y amaneciendo regresa a su nido Pero entre las uñas trae una pollita Y en Villanueva dicen que se asoma Y por manobres lo vieron pasar Llegó a Codazzi y se robó una polla Voló a la cordillera y no lo han visto más Llegó a Codazzi y se robó una polla Voló a la cordillera y no lo han visto más Hay mujeres pongan cuidado Que viene el gavilán cebado Hay mujeres abran el ojo Ay porque siempre llega solo Mujeres dejen la bulla Y en el gavilán sin pluma Hay mujeres dejen la bulla Y en el gavilán sin pluma Bueno Y ese gavilán No será Poncho Zuleta De dos en dos se las está llevando Según se ve no va a dejar ninguna No tiene pico pero tiene manos Y lo más raro es que no tiene pluma No tiene pico pero tiene manos Y lo más raro es que no tiene pluma Gustavo Cotes lo vio en Fonseca Y así me cuentan lo que sucedió Entró a una casa que estaba entreabierta Cogió una polla y desapareció Entró a una casa que estaba entreabierta Cogió una polla y desapareció Por atrevido quisieron matarlo Con una linda polla envenenada Pero el novino los dejó burlados Sigue volando sin pasarle nada Pero el novino los dejó burlados Sigue volando sin pasarle nada Ay mujeres pongan cuidado Que viene el gavilán cebado Ay mujeres abran el ojo Ay porque siempre llega solo Ay mujeres dejen la bulla Viene el gavilán sin pluma Ay mujeres dejen la bulla Ay viene el gavilán sin pluma A donde vive el gavilán ahora Eso solamente lo sabe Dios Pero enseguida contaré la historia Por los motivos que él se desterró Pero enseguida contaré la historia Por los motivos que él se desterró Él no gustaba a nadie en este mundo Seguramente por su negra fama Se arrepintió de ser un vagabundo Y solía perderse en la extensión lejana Se arrepintió de ser un vagabundo Y solía perderse en la extensión lejana Cuenta la gente que al amanecer Lo oyen penando de aquel lado del cerro A la hora fijen que él alzaba el vuelo Toda la sierra se oye a estremecer A la hora fijen que él alzaba el vuelo Toda la sierra se oye a estremecer Ay mujeres pongan cuidado Que viene el gavilán cerrado Ay mujeres abran el ojo Ay porque siempre llega solo Ay mujeres dejen la bulla Viene el gavilán sin puma Ay mujeres dejen la bulla Ay viene el gavilán sin puma